¡Ya vuelve! ¡Chocs Chocs! ¿Sabías que la isla de Pascua toma ese nombre porque fue descubierta el día de Pascuas? Y nosotros descubrimos que son las primeras Pascuas de NatGiro Kids. Por eso preparamos algo muy especial. ¡Nuestras primeras Pascuas! ¿Eh? Mirículas súper divertidas para compartir en familia cada día de Pascua. ¿Por qué no van a ayudar a su hermana con el banquete de Pascua? No te pierdas nuestras primeras Pascuas. ¿Listo quieres? ¡Eh! ¡Oh! No me tardo nada. Estreno del 29 de marzo al 1 de abril solo por NatGiro Kids. ¿Sabías que en Centroamérica casi 10 millones de personas vieron el prime time de los canales de Pascuas? Si esto fuera un país, sería el segundo más poblado de Centroamérica. Más gente vio Fox Sports, en la que existió en estadios toda la temporada pasada para ver a los últimos campeones de la serie mundial, fueron más de 3 millones y medio de personas. Por eso, si tu marca quiere contarle a sus consumidores una historia más grande y tu opción, es Fox Media. Meteo.com, el supermercado de oro. Hoy, de hecho, 1.6 al 1.900, podemos aportar por solo 5.990. Descarga la A, compra y paga en casa. ¡Claro, pero cierto! Algunos zorrillos se farán de manos antes de rociar su apestoso olor. Un día de juegos con amiguitos puede ser muy divertido si usamos la imaginación. ¿Y qué decir? Si por casualidad conoces a este loco personaje, amante de los juegos. ¿Recuerdan el día que nos conocimos? Ese día también conocimos a Yoko. ¡A los cielos, amigos! ¡A los cielos, amigos! ¡No te pierdas! ¡Yoko, es pleno! ¡Lunes a viernes por la mañana! ¡Sólo por Nat Geo Kids! El mar es azul. Es un gran universo muy calmo. Pero a veces muy agitado, si es un día de lluvia. Su color es hermoso. Y es el color que representa al autismo. Día Mundial del Autismo. ¿Estás listo para pintarte de azul con nosotros? Y prepárate para conocer y comprender el universo de un amiguito muy especial. 2 de abril, Día Mundial del Autismo. El Nat Geo Kids. Es como ir a una cacería de tesoros. ¿Quieres conectarte? ¿Quieres explorar? ¡Sí! Hay un mundo lleno de maravillas detrás de su puerta. ¡Adelante, casa tesoros! ¡Necesito algo gracioso para mi museo! ¿Qué esperas? Vamos con Doc y sus amigos a compartir, explorar y jugar en este increíble universo. ¡Vamos, equipo! ¡Todos dices de aventura! Dot. Una nueva y divertida forma de conectarnos. Mejor comienzo a dibujar. Ya tengo que desconectarme. Yo soy Dot. Hasta la próxima conexión. Nueva serie. Lunes a viernes por la tarde. Solo por Nat Geo Kids. Estás viendo Chocs Chocs. It's all right, it's all right. Oh, 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 oh. Esconde la creación.